Bueno, les voy a mostrar en 5 minutos como enviar un nombre al templo por medio de su teléfono Vamos a ir a la aplicación de Google Play, ya, a la tienda y vamos a descargar la aplicación Árbol Familiar Buscamos Árbol Familiar y encontramos lo que dice FamilySearch Árbol, ese lo vamos a descargar Vamos a instalarlo, lo descargamos Está descargando, va a depender también de la velocidad de nuestra descarga, pero ahora con el 4G es bien rápido Entonces, se está instalando Vamos a ver cuánto tiempo nos demora enviar un nombre Ahora, ya está instalado, abrimos Ahí está nuestra aplicación de Descubre Cosas de tu Familia Y vamos a ir a la parte que dice Iniciar Sesión Vamos a iniciar sesión Ponemos nuestra cuenta LDS Nuestra contraseña Y iniciamos sesión Le vamos a permitir, aquí dice la ubicación Le permitimos Aceptamos Y listo, ahí está nuestro Árbol Familiar Ahora, vamos a enviar un nombre al templo, así inmediatamente A donde están las tres rayitas, damos clic Ahí Y buscamos lo que dice Templo Templo Ahí está En el templo Van a aparecer todas las oportunidades que yo tengo para enviar ordenanzas Están todas Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, solo bautismo o confirmaciones Entonces, hago clic aquí donde dice ordenanzas listas Las que están listas Y busco bautismo y confirmación Ya, por ejemplo, bautismo y confirmación Entonces, se está buscando Se está buscando Las reservaciones y otras oportunidades para ordenanzas Dice que yo tengo Personas que necesitan ordenanzas Dos en el árbol y dos del templo Dice, ver esas personas Vamos a ver Ver esas personas Ahí están Dos En el árbol familiar Y dos del templo Vamos a ver Vamos a seleccionar Solo voy a enviar un nombre Porque vamos a enviar solo un nombre Vamos a enviar a Ramón Coca ¿Quién es Ramón Coca? Ramón Coca ¿Quién es? A ver Ramón Coca es el esposo de Josefa de la Cruz Que es Son padres de Marco Marcelino Coca Que es padre de Alejandro Coca Que es padre de Domingo Coca Que es padre de María Ofemia Coca Mi bisabuela Madre de mi abuela Victoria Basalar Coca Madre de mi madre Quister Martín Valdés Basalar Y madre de Raúl Erick Regalado Que soy yo Entonces a él voy a Voy a enviar su nombre al templo Lo selecciono Y pongo continuar Y viene acá las Aceptamos las condiciones Las normas de la iglesia Le ponemos clic ahí Y ponemos ahí donde dice agregar nombre Agregar nombre de familiares reservados Le damos clic Y se están preparando las tarjetas Y ahí está Imprime las tarjetas de este nombre de familiares O pide a la oficina del templo que escanee el código QR para imprimir las tarjetas Ya Guardamos en foto En nuestro teléfono Ok, una vez que hemos guardado nuestra tarjeta en nuestro teléfono Vamos a ver las tarjetas que se han impreso A ver Ok, ahí está la tarjeta Si nosotros mismos vamos a ir al templo Si nosotros mismos vamos a ir al templo Imprimimos esta tarjeta Y hacemos la tarjeta Y hacemos la ordenanza Pero Como nosotros queremos enviar el nombre del templo Vamos a ir a la tarjeta Si nos damos cuenta ya está aquí Ramón Coca Entre todos los nombres de los que están seleccionados para enviar nombres al templo Seleccionamos a Ramón Coca Y lo vamos a compartir Con el templo Compartir con el templo Seleccionamos que el templo haga todas las ordenanzas Y compartimos con el templo Aceptamos Y si las ordenanzas seleccionadas serán entregadas y efectuadas por el templo Aceptamos Y vamos a ver que Ahora Ramón Coca sale Aquí dice dejar de compartir Si es que queremos dejar de compartir Pero Ahí sale ya seleccionadas todas las ordenanzas que se van a hacer por él Y lo va a hacer el templo Si nos arrepentimos de haber enviado Damos click y dejamos de compartir con el templo Pero esta es la manera en que nosotros enviamos nombres al templo Y nos convertimos en enviadores de nombres al templo